Es una gran manifestación a favor de la cultura que transforma a la ciudad en un escenario inigualable e infinito. En concreto lo hacemos gracias a las más de 200 actividades que están programadas, más de 50 espacios que están incorporados para estas actividades, 20 actividades con 500 plazas para niños y adolescentes, 53 rutas y visitas guiadas con 1.600 plazas, hemos crecido 200 más con respecto al año pasado, actividades inclusivas y accesibles dentro del programa que tenemos de Cartagena Inclusiva para personas con discapacidad sensorial, intelectual o física. Por primera vez vamos a tener también puntos de información accesible en los espacios museísticos, abren los cinco museos temáticos de los diferentes barrios y diputaciones, habrá música, cine, teatro, espectáculo, fuegos artificiales en el cierre de la jornada, contaremos con más de 250 voluntarios para atender al público, queremos incluso superar las buenas cifras de visitantes de otros años como los 42.000 visitantes del pasado año, habrá descuentos en los hoteles de Cartagena para quienes vengan a pasar el fin de semana y un servicio especial de autobuses. Además, Radio Nacional de España estará retransmitiendo desde Cartagena, en concreto desde el Teatro Romano, el programa No es un día cualquiera, con Pepa Fernández, los días 18 y 19 de mayo, por lo tanto tendremos también proyección nacional de todo lo que se desarrolla. Además, cumplimos con los compromisos que ya tiene adquiridos el Ayuntamiento y de manera transversal trabajamos en todas las áreas de gobierno, como es Cartagena Ciudad Amiga de la Infancia, ofrecemos para niños y adolescentes 20 actividades de diferentes temáticas con medio millar de plazas, y en cumplimiento también del Plan Municipal Cartagena Inclusiva, la Noche de los Museos establecerá, como he dicho anteriormente, puntos de información accesibles para que los diferentes espacios, coordinados junto con el voluntariado que participa activamente en esta jornada, puedan atender como merecen y como es de justicia a todas las personas que tienen movilidad reducida y otras capacidades diferentes, que tienen otras necesidades y también serán atendidas. ¡Gracias!